Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El ministro de Defensa de Israel prevé decisiones difíciles sobre la liberación de los rehenes. El ministro de Defensa de Israel ha indicado este martes que prevé decisiones difíciles en relación con la posibilidad de llegar a un acuerdo que facilite la liberación de los 240 rehenes que siguen en manos del movimiento de resistencia islámico. Tras las arremetidas del pasado 7 de octubre contra suelo israelí, Tras reunirse con varios altos cargos del ejército de Israel en la base de división Gaza en el sur del país, Gallant ha señalado que el gobierno está avanzando paso a paso hacia la completa derrota de amas, lo que también lo sitúa acerca de traer de vuelta a casa a los rehenes. Creo que tenemos que tomar decisiones difíciles e importantes durante los próximos días. Ha recalcado antes de incidir en que no ha habido ni un solo momento de los 45 días de campaña militar en los que no haya pensado en los rehenes. Está previsto que el gabinete se reúna esta tarde para abordar la cuestión poco después de que el líder de Amas asegurara que el acuerdo de tregua con Israel está cerca. Además, uno de los altos cargos de Amas también ha confirmado el avanzado estado de las negociaciones y ha agregado que los detalles del acuerdo serán anunciados por Qatar y por Egipto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. No, te dices al día. Reunidos con líderes ucranianos para reiterar nuestro apoyo para Ucrania frente a la brutal invasión de Rusia. El secretario está reforzando el compromiso del presidente Biden de apoyar a Ucrania en la recuperación de su territorio y en su defensa. El secretario también anunció un nuevo paquete de asistencia de seguridad utilizando autoridades previas del presidente, incluyendo misiles antiaéreos, sistemas Highmark, cargas de artillería, misiles Javelin, armas antitanque y municiones para armas cortas o de bajo calibre. Esto va a atender las necesidades de Ucrania por ahora. Queremos instar al Congreso a aprobar cuanto antes el crédito adicional que hemos solicitado para seguir apoyando a Ucrania de manera ininterrumpida. La pista se nos va acortando cada día con cada paquete de asistencia que aprobamos. Como ha dicho el presidente Biden, cuando los agresores no pagan por sus acciones, esto resulta en más caos y destrucción. Siguen adelante y los costos para el país y para el mundo siguen aumentando. Así que las medidas que estamos tomando son cruciales. Y lo que no hagamos es algo que va a repercutir durante años. Habrán visto la opinión editorial que publicó el presidente en el Washington Post sobre el punto coyuntural que enfrenta el mundo en este momento, sobre las decisiones que tomemos y su impacto en las generaciones futuras. Seguimos al lado del pueblo de Israel en su defensa frente a Hamas, un grupo terrorista que ha prometido erradicar a Israel y ha prometido lanzar ataques similares el 7 de octubre una y otra y otra vez. Así que el presidente Biden y su equipo aquí están haciendo todo lo posible para lograr la liberación de los rehenes en poder de Hamas, incluyendo niños. Y también en ese grupo hay estadounidenses. Sé que esto es de mucho interés para ustedes. Quiero que sepan que seguimos trabajando en esto hora a hora. No tengo una actualización que darles en este momento sobre la situación de los rehenes y lo que estamos tratando de negociar, pero como escucharon al asesor adjunto de seguridad nacional, estamos más cerca que nunca. Tenemos esperanza, pero todavía hay trabajo por hacer. Y el objetivo es lograr resultados. Vamos a seguir enviando asistencia humanitaria, agua, alimentos, medicinas, pidiendo el respeto del derecho internacional para minimizar la pérdida de vidas inocentes y para que haya pausas humanitarias para que las personas puedan salir de la zona de peligro. También hemos hablado de una serie de sanciones para cortar el financiamiento externo de Hamas y privarlos de los recursos para que sigan lanzando ataques como el del 7 de octubre. Una rápida actualización. En los últimos dos días, el 18 y 19 de noviembre, casi 100 camiones con asistencia humanitaria pudieron entrar a Gaza, lo que lleva el total a más de 1.260. Y después del anuncio de Israel que está permitiendo el ingreso de combustible a Israel para organizaciones no gubernamentales a solicitud nuestra, ya seis camiones se han cruzado hacia Gaza con aproximadamente 18.000 galones de combustible para ayudar en la distribución de alimentos y para alimentar los generadores de los hospitales. Esperamos que esto continúe de forma regular. Ojalá se pueda aumentar la cantidad de combustible, me refiero. Y el número de ciudadanos estadounidenses que hemos podido sacar de Gaza a través de Rafa está ahora en 8.000 y esperamos que siga aumentando en los próximos días. La ONU ha dicho que en Gaza no hay lugar seguro. Están trabajando con Israel para establecer un área segura para civiles en Gaza. En este momento se están planificando operaciones en el sur, a donde se ha ido mucha gente. Se ha dejado en claro que hay obligaciones de permitir el pase seguro de estos civiles y minimizar los riesgos. Segundo, sé que no quieres hablar de los rehenes, pero en general. ¿Está Israel de acuerdo con la idea de una pausa de unos días? Esto nos lleva al tema de las negociaciones. Ellos, a instancias nuestras, han autorizado pausas humanitarias diarias, en algunos casos de hasta cuatro horas o siete horas. Así que esto ocurre de forma regular y el objetivo es permitir que la gente que está en el norte puedan dirigirse de manera segura al sur. Ese es el propósito principal. Pero se pueden imaginar, y debo ser cuidadoso aquí, no voy a negociar en público, pero si vamos a buscar la liberación de los rehenes y esperamos poder hacerlo, hay que asegurarse que estos puedan llegar de donde están a zonas seguras de la manera más segura posible. Así que hay que tener, por lo menos, una pausa provisional de la lucha para que se pueda mover. También tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen limitaciones de salud para su movimiento. Nuevamente, no voy a negociar en público, pero pensamos que estamos más cerca. ¿Has hablado de las negociaciones? ¿Has hablado de los contactos entre Estados Unidos, Israel, Qatar y Hamas? Cuando hablan con los familiares, una de las cosas más frustrantes es que en el 45º día todavía no tienen información, pruebas de vida, las condiciones de los rehenes. No se ha permitido que la Cruz Roja pueda darles información sobre el estatus de sus seres queridos, si están enfermos, si necesitan medicinas, si están heridos, etc. No hay nada que pueda decirle los gobiernos de Estados Unidos o Israel a estas familias sin comprometer las negociaciones. Y si no es así, ¿qué pudiera explicar el hecho que no se le ha permitido el ingreso a la Cruz Roja? Yo no puedo hablar específicamente del acceso de la Cruz Roja. Hamas tiene control de estas zonas donde están. Así que puede ser algo que tenga que ver con Hamas. Puedo decirles que estamos haciendo todo lo que podemos con la información que tenemos para mantener informadas a las familias de los estadounidenses. No son muchas, sabemos quiénes son esas familias y los queremos mantener informados, incluyendo sobre el proceso en aras de su liberación de los rehenes. Pero no le voy a mentir, en algunos casos ha sido difícil obtener información detallada sobre los rehenes individuales, dónde pueden estar, en qué condiciones, y avanzar en ese proceso. Hacemos todo lo posible y estamos informando a las familias hasta donde podemos. Tienen el derecho a saber y estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿El presidente ha tenido conversaciones con líderes sobre esta situación? ¿Cuándo fue la última vez que habló con el primer ministro de Tanyahu? ¿Puede hablarnos del nivel de confianza que hay en este momento? No pueden dar detalles específicos, pero en estas negociaciones. ¿Cuánta confianza tienen en estas negociaciones? Es una negociación. Y estamos hablando de vidas humanas. Uno hace lo mejor posible con estos arreglos, es lo que estamos haciendo en este momento. Y en algún momento, a la hora de ejecutar el plan, uno cuenta en que todas las partes cumplan sus compromisos, es lo que estamos haciendo. En la opinión editorial del presidente Biden, se refería a los ataques de extremistas israelíes en la ribera occidental. Si se impone una prohibición de emisión de visas, estas personas no podrían viajar. ¿Y cuándo sería eso? No tengo un marco. No ha habido una decisión definitiva. ¿Pero le preocupa a la Casa Blanca lo que están haciendo estos extremistas? Por supuesto, el presidente ha hablado de esto, lo mencionó cuando estuvo con el primer ministro de Australia. Esta es una situación reprobable, inaceptable. No se tomó una decisión final sobre el tema de las visas. Pero esto reitera nuestra preocupación sobre esta manera. ¿Y qué otras medidas se están considerando? No puedo decirle. En los últimos días ha habido enfrentamientos cerca del hospital en Gaza. ¿Cuál es la percepción de Estados Unidos respecto a estos bombardeos en las inmediaciones del hospital? Los hospitales. El hospital no debe ser una zona de combate. Allí hay personal médico, hay víctimas inocentes. No se debe poner a esta gente en una situación de más peligro que en la que ya están. Están en un hospital por razones de salud. Así que no queremos ver lucha en las inmediaciones de los hospitales. No tenemos información específica de inteligencia sobre lo que estaría haciendo jamás en este hospital. Usted menciona que jamás tiene la intención de seguir lanzando ataques terroristas. Hay un riesgo elevado de acciones terroristas durante este feriado. Me pregunto, ¿están tomando alguna previsión en este sentido? No estamos rastreando ninguna amenaza creíble, específica, durante las fiestas. Dicho esto, podrás entender que vamos a seguir alertas, como hemos estado desde que comenzó el conflicto. Y vamos a hacer lo mejor posible para identificar cualquier potencial amenaza antes que se concrete. Pero contra la comunidad judía y musulmana no estamos rastreando ninguna amenaza creíble en este momento. ¿Alguien habló con administradores del hospital que decían que el presidente Biden tenía que ser más para proteger a los hospitales en Gaza? Porque es la única persona a la que Netanyahu escucha. ¿Le preocupa a Estados Unidos que Israel se ha percibido como que está atacando un hospital tras otro en Gaza? En todas las conversaciones del presidente con el primer ministro Netanyahu, él y el secretario Blinken, el secretario Austin, Jake Sullivan, todo el equipo, en cada instancia, en cada conversación, siguen instando a los israelíes a actuar con la mayor cautela posible en estas operaciones contra Hamas. Ellos tienen la responsabilidad de hacer eso, tienen la responsabilidad de ir contra Hamas y tienen que tener cuidado por la forma en que combate Hamas. Hay que minimizar las bajas civiles. Esto es parte de todas las conversaciones que tenemos con Israel. Segunda pregunta. ¿Le preocupa a Estados Unidos que se perciba a Israel como que está atacando hospitales? Como le decía antes, no queremos ver a hospitales convertidos en campos de batalla. En el caso de Al-Shifa, yo no tengo información particular sobre este hospital, pero sí tenemos información de inteligencia que corrobora las alegaciones de Israel que jamás está usando el hospital como albergue. Así que esto obliga a tener mucho más cuidado aún, porque nuevamente hay médicos, pacientes, enfermeros que están allí y hay una amenaza estangible. Hay un grupo que cree que es apropiado esconderse en el sótano de un hospital y usarlo como centro de comando y control. Y eso es una amenaza para la seguridad del pueblo de Israel. Así que hay que encontrar un balance. La Casa Blanca criticó expresiones de Elon Musk que algunos han considerado antisemitas. Han dicho que esto es repudiable. En cuanto a Elon Musk, la tecnología de Starlink, ¿se ha hecho algún esfuerzo para separar al gobierno de su dependencia de la tecnología que controla Elon Musk? No tengo evidencia en tal sentido, pero... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.